Es el amor más bonito que tengo La verdad en la cual me mantengo Eres el sentir que me hace vivir Llena de ilusiones y motivaciones nuevas para mí Tienes en tus ojos mi fe y esperanza Esa magia que nunca me cansa Llevas en tu ser tanto que aprender Pero con mis brazos llevan tus pasos Hasta las entrañas de las más altas montañas Porque tú eres para mí La canción que ahora brota de mi alma Eres para mí Esa voz que en mis sueños me llama Eres el regalo de Dios Me ha mandado para que nunca se apague mi voz Eres para mí Toda la inspiración de mi vida Eres mi razón Esa luz que en mi vida ha encendido Eres todo y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas La sonrisa que me das Tienes En tus ojos mi fe y esperanza Esa magia que nunca me cansa Llevas en tu ser Tanto que aprender Pero con mis brazos llevaré tus pasos Hasta las entrañas de las más altas montañas Porque tú eres para mí La canción que ahora brota de mi alma Eres para mí Esta voz que en mis sueños me llama Eres el regalo de Dios Se ha mandado para que nunca se apague mi voz Eres para mí Toda la inspiración de mi vida Eres mi razón Esa luz que en mi vida ha encendido Ahora es todo y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas La sonrisa que me das Eres para mí La canción que ahora brota de mi alma Eres para mí Esta voz que en mis sueños me llama Eres el regalo de Dios Que ha mandado para que nunca se apague mi voz Eres para mí Toda la inspiración de mi vida Eres mi razón Esta luz que en mi vida ha encendido Eres todo y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas La sonrisa que me das Eres para mí La canción que ahora brota de mi alma Eres para mí Esta voz que en mis sueños me llama Eres el regalo de Dios Que ha mandado para que nunca se apague mi voz Eres para mí Toda la inspiración de mi vida Eres mi razón Esa luz que en mi vida ha encendido Eres todo y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas La sonrisa que me das